De acuerdo con un mensaje de texto revelado recientemente del presidente francés, Emmanuel Macron decía que, días antes de que Land Down Under anunciara la firma del acuerdo nuclear con Estados Unidos y el Reino Unido, se dice que él conocía que el acuerdo submarino por millones de dólares con Australia estaba acabado. Según un informe se indica que Macron aprovechó la brecha entre Estados Unidos y su aliado más antiguo para obtener una humillante confesión del presidente estadounidense en la cumbre del G-20 en Roma, la semana pasada. La AFR informó esta semana que, dos días antes de que se anunciara el acuerdo conocido como AUKUS al mundo el 15 de septiembre, Macron envió un mensaje al primer ministro australiano Scott Morrison preguntando que si debía esperar buenas o malas noticias con respecto a sus ambiciones conjuntas submarinas, pero Macron se negó a responder a la llamada de Morrison. Y al día siguiente, informó que el acuerdo francés para construir submarinos diésel eléctricos en Australia había terminado. Sin embargo, según los informes de AFR, después de que Morrison le dijera en junio que los submarinos de fabricación francesa no cubrirían las necesidades de defensa de Australia, ya el líder francés sospechaba que esto sucedería. Al respecto, Macron advirtió a Morrison que no le gustaba perder. Más tarde, la semana pasada, cuando Macron se reunió con Biden durante la cumbre del G-20 en Roma, la disputa volvió a surgir. Biden dijo, creo que lo que pasó es que, lo que hicimos fue vergonzoso. Su impresión es que algo pasó, aunque no pasó. Cuando los periodistas le pidieron que aclarara su significado, Biden dijo, mi impresión es que a Francia le dijeron hace mucho tiempo que la transacción no se llevaría a cabo. Macron dijo que él y Biden han aclarado conjuntamente lo que necesitaban aclarar y agregó que es importante garantizar que esto no suceda otra vez en el futuro. El informe de AFR provocó una nueva ira en París. El embajador francés, que regresó recientemente a Australia, describió la decisión de Morrison el miércoles como un mínimo sin precedentes, sin importar cómo fue que procedió y en términos de verdad y confianza, dejaba mucho de que pensar, enviando así una señal muy preocupante a todos los jefes de estado. Morrison se negó a decir si su oficina había filtrado información a AFR. Después de regresar de Escocia, el primer ministro dijo a los periodistas en los Emiratos Árabes Unidos que alguien había hecho una afirmaciones, pero fue refutado. Australia, por su parte, ha decidido no seguir con el contrato del submarino ya que no puede ser elaborado con los requerimientos que Australia necesita.